Para el Parque Nacional Pantazúcar, febrero es el mes de mayor visitación. Esta área silvestre protegida representa un ícono para la región de Atacama y se está preparando para la temporada alta en visitas con una serie de senderos y un programa de educación ambiental para quienes deseen disfrutar la experiencia de estar en un parque nacional y aprender más de cómo conservar la naturaleza. Gracias por ver el video.